Unas 14 personas resultaron lesionadas y uno de gravedad al registrarse de un accidente de tránsito entre dos autobuses a las 4 de la mañana de este miércoles. El accidente se registró en la comunidad Mancha de Coyol, cerca del empalme de San Miguelito, carretera que conecta al municipio de Chontaleño de Acoyapa con el departamento de Río San Juan. De acuerdo a medios locales, los 14 lesionados son cortadores de naranja quienes se dirigían a trabajar en la comarca San Pancho. Testigos afirman que los afectados estaban abordando uno de los autobuses que estaban estacionados con dirección de norte a sur cuando fueron impactados en la parte de atrás por una unidad que transportaba bien migrantes. Los lesionados fueron llevados de emergencias y ambulancias al hospital primario del municipio de San Miguelito para recibir asistencia médica. Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar del accidente para iniciar las debidas investigaciones y determinar las causas.